Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Si metiendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y las luchas me gritan donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!